En completo silencio, así llegó Rayados, así llegó el plantel del Monterrey procedente de Abu Dhabi, la madrugada de este viernes a la ciudad, después de su participación en el Mundial de Clubes, quinta participación, otra vez el quinto puesto del certamen, en un rotundo fracaso, un papelón internacional que se mandó el equipo de Javier Aguirre, con un solo aficionado que fue al aeropuerto internacional de Monterrey, en la terminal B, aterrizó a la una de la mañana el avión que hizo dos escalas, de Abu Dhabi llegó a Hungría, de Hungría pasó por Islandia y luego ya directamente hacia Monterrey, a la una aterrizó, a las dos de la mañana salió el plantel, un solo aficionado que lo recibió con gritos de protesta hacia Javier El Vasco Aguirre, hacia los mismos jugadores, solamente aplaudió a Maximeza y a César Montes, y los futbolistas, así como el cuerpo técnico de Rayados, así como el presidente deportivo Duilio Davino, nadie quiso dar declaraciones, nadie quiso hablar, Duilio por ahí comentó que otro día hablaba, Rodolfo Pizarro que solamente señaló con el dedo el famoso like para el aficionado que estaba ahí cerca cuando protestaba, los demás futbolistas que simplemente ignoraron a la prensa, ignoraron al aficionado también, nadie contestó, nadie dio ninguna declaración, nadie contestó ninguna pregunta, en completo silencio llegó Rayados al aeropuerto de Monterrey, lo que viene para el equipo descansar, este viernes no tendrá actividad, sábado tampoco, volverá el próximo domingo a los entrenamientos en el Barrial, pensando ya en la siguiente fecha porque enfrentará en la siguiente jornada al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, ni más ni menos que al superlíder del torneo de México C-22 en la Liga MX, así que esto es lo que viene para Rayados, en silencio llegó a la ciudad de Monterrey, y le recuerdo toda la información en 11diarioMX, también en 11diario.com. ¡Gracias!